buenas el x cloud llega llega el x cloud el servicio de juego en la nube de microsoft y en fin yo creo que ahora mismo quizás no va a dar tanto que hablar como creo que debería pero en el largo plazo mucho ojo con este sistema de videojuegos que lo puede cambiar absolutamente todo y tranquilidad sé que existe estadio pero en este caso yo creo que todo está mucho mejor vendido creo que todo va a estar mucho mejor preparado creo que de entrada ya viene con un catálogo bastante atractivo para lo que serían estas plataformas que de hecho a estadio no no la deis todavía por muerta no lo habéis todavía por muerta que a largo plazo porque eso no deja de ser una cosa muy a largo plazo yo creo que los de google lanzaron eso demasiado pronto y creo que no supieron venderlo demasiado bien yo creo que era como una especie de carrera a ver quién anunciaba eso a ver quién lo sacaba antes y bueno por ahí pues aparte de que todavía en algunas cosas está algo verde pero aún así es un sistema que va a venir para quedarse es decir no no deis por muerto este tipo de servicios no lo deis por muerto porque a muy largo plazo esto va a ser como lo que pasó con netflix en su momento netflix se decía mucho que esto esto no va a ninguna parte no yo no tengo aquí las series las películas yo no las tengo aquí a mano yo en digital para eso algunos diciendo para eso me lo pirateo para eso no sé que no sé cuánto pero cuando ves lo accesible que es cuando ves el catálogo que tiene por tan poco dinero dices voy a probarlo y después de probarlo dice oye pues me queda me queda por ver esto esto y esto voy a renovar la suscripción voy a volver a hacerlo voy a y al final pues yo no sé cuántas miles millones de personas están suscritas ahora a ese servicio y cuántas plataformas de otras cadenas se han venido ahí pues game pass con x cloud con todo esto que está formando microsoft que está siempre siempre lo estoy diciendo no miren los números de microsoft con este tipo de cosas al corto plazo esperar que los de microsoft tienen paciencia para esto saben que se están metiendo en algo que a largo plazo les va a dar muchos beneficios y si sientan ya las bases en todo este tipo de servicios pues luego cuando llegue el momento no les pillará no les pillará el toro como se suele decir ya estarán muy preparados para absolutamente todos no quedarán como los novatos como los nuevos en este sentido estadía ahora x cloud van a ser un poco los pioneros y veremos en adelante como en su momento insisto pasaba con netflix nadie creía en esa plataforma nadie creía en ese sistema y sabéis que todas las demás cadenas están queriendo tener su propio netflix pues ahora veremos a ver qué tal lo de x cloud de hecho ahora bueno por si no lo sabéis eso es un servicio que lo podréis tener si tenéis una xbox one próximamente pues por supuesto en lo que serán las series series s series x pero la one ya lo podéis tener disponible y bueno también en sistemas android en sistemas android yo ya no sé específicamente en qué actualización qué configuración y todo eso yo en android pues no no me he movido demasiado así que hay punto pelota gente de parte mía y luego pues también por supuesto empecé que también está disponible el game pass porque el x cloud viene incluido con game pass sin coste adicional que eso fue un puntazo eso fue un puntazo primero por el regalo para los que tengan una xbox o sistema del estilo de microsoft porque es que ahora mismo ahora mismo se está hablando mucho del tema del almacenamiento y eso ya que cloud ahí va a jugar una baza bastante importante si eso funciona los juegos de game pass directamente no hará falta instalarlos aunque algunos pues preferirán tenerlos ahí instalados para no depender de la conexión a internet y todo el rollo ese igual vale pero pero digamos que solventarían muchísimas cosas así que por parte de los usuarios de verdad tenemos que rezar para que eso acabe funcionando hasta que los discos duros ssd los discos duros de las consolas primero sean más grandes y a ellos pues por supuesto les salgan más baratos para que no nos pidan un ojo de la cara por ellos y en este caso pues puede ser una buenísima alternativa ya veremos ya veremos qué tal funciona el servicio porque va a valer mucho la pena en dispositivos apple no de momento no aunque parece que ya el acuerdo con apple está ahí que eso era pues lo dicho cuestión de tiempo que acaba sucediendo y más con toda la movida que están teniendo los de apple esta gente se está peleando con todo el mundo no no tienen miramientos ninguno pero en fin más adelante pues lo dicho en dispositivos apple seguramente fijaros de verdad la confianza que tienen que tener en este sistema en concreto para que en esos dispositivos también en esas plataformas con esos nombres que tienen se haya se hayan pasado ahí lo de microsoft lo digo muchas veces que algunos lo dejan caer no son unos cualquiera no son unos dos nadie son una de las empresas más poderosas del mundo y en este sentido créeme que tecnológicamente ven venir las cosas serán algunas cosas pueden haber patinado pueden haber llegado tarde algún tipo de servicio lo que pasó con mixer es decir se apuntaron al carro a que ellos no ruló como debería y sacaron pasta pues por otro lado y ya está no tiene no tiene más sentido eso al fin y al cabo lo dicho esto es lo que están intentando hacer ahora con game pass con x cloud con todos esos servicios lo que están intentando es adelantarse piller el futuro cogerlo bien fuerte y decir pues nosotros cuando llegue el momento cuando todo esto se haya puesto de moda será nuestro que es lo que pasa que este tipo de servicios game pass x cloud y todo eso estadios también para los que somos muy fans de lo que es el formato físico a lo mejor no es el más deseado del mundo pero yo no voy a entrar en el alarmismo de muchos coleccionistas como yo de formato físico o no tan coleccionistas que yo estoy todavía un poquito enfermote pero bueno en ese sentido no voy a entrar en el alarmismo y sobre todo tengo que que contradecir a esas opiniones en general respetables por supuesto pero este tipo de servicios va a ser un complemento lo está haciendo de hecho game pass es decir al fin y al cabo claro el que no tenga pasta para comprarlo en físico pues mira ya tiene una opción más barata vale de acuerdo pero se siguen pudiendo comprar los videojuegos y eso es lo que digo siempre muchas veces el formato físico no caerá cuando lleguen plataformas digitales el formato físico caerá cuando todos los que lo defienden dejen de comprarlo si tú sigues comprando formato físico por supuesto seguirán haciendo formato físico le saldrá rentable dirán oye aquí sigue habiendo un mercado esto sigue siendo importante esto sigue siendo algo razonable de sacar adelante pues eso si la música ha seguido adelante con toda la piratería con todo lo que se ha hecho ha seguido editando discos ahora vuelve el vinilo ahora vuelve eso mientras el formato físico venda tranquilidad que seguiréis teniendo formato físico aunque sea esta broma aunque sea esta broma de formato físico pero seguirá habiendo formato físico así que insisto en esto que nadie es alarme lo digo yo como coleccionista que por mucho que yo le tenga unas ganas terribles de tener esa consola con ese game pass y todo eso por muchas ganas que yo tenga de eso vosotros tranquilidad que yo formato físico voy a consumir lo que me voy a ahorrar una barbaridad en muchos videojuegos que seguramente nunca me compraría y nunca jugaría los descubriré ahí por supuesto y si me gustan mucho pues a formato físico que lo compro yo ese mercado lo voy a seguir apoyando siempre pero el formato digital aceptar lo que es un formato que viene para quedarse y no es un formato insisto que venga como quien dice a sustituir el momento de la sustitución será cuando ese formato ya no venga pero bueno ya no voy a entrar aquí en el tema comparativa comodidad formato físico formato digital de entrada el formato digital con lo que es xcloud y todo esto pues ya lo digo almacenamiento por supuesto el espacio y claro el espacio no sólo no sólo el espacio físico sino el espacio de almacenamiento los discos duros pues a la larga va a venir muy bien va a venir muy bien si eso acaba funcionando por supuesto que nadie se espere que estos primeros meses y todo eso vaya de lujo oye pero quién sabe que igual se lo han trabajado muchísimo igual se lo han trabajado muchísimo cuando estoy viendo este vídeo yo seguramente lo esté ya probando en mi windows pues por supuesto le echaré un vistazo a ver qué tal pero eso yo quiero tenerlo en consola yo lo quiero tener todo aglutinado ahí mi sistema de juego será ese y no depender de mi querida conexión a internet pero bueno eso ya es un tema completamente aparte por supuesto por supuesto nos falta la gente ceniza habitual de toda la vida que dicen para qué quieres tanto esto para qué quieres tanto lo otro si no tienes videojuegos si no tienes videojuegos tú para qué quieres tan buenos servicios tú para qué quieres no sé qué no sé cuánto pues bueno bueno voy a echar un repaso un repaso rapidito una lista en este caso la estoy leyendo de vandal pero se la lista que está transcurriendo en todos lados dicen que no todos los juegos de xbox game pass se podrán jugar en la nube no todos pero esto sería la lista de juegos compatibles con xcloud a partir de ya cuando ya el servicio está disponible esto sería bien por ejemplo son juegos en la playstyle voy a mencionar sólo unos pocos vale no todos los que ha incluido porque son unos 150 pero no hay juego no hay juego a por supuesto claro es que son todos indies son todos indies todos los juegos que hay aquí pues el playstyle que de hecho es un juego el playstyle innocence que me lo iba a comprar para playstation 4 pero conforme vi que estaba aquí listado y llevaba bastante tiempo digo voy a aguantarme un poquito y si y si lo quitan pues me lo compro para el equipo pero bueno ya que lo tengo ahí pues lo dicho lo jugaré directamente ahí aquí hay un tal rk survival y todo eso bueno vale el batman arcad night esto es un indie esto es un indie el batman el batman arcad night es un indie bastante bueno en el que sale batman vale es un indie la verdad bastante llamativo por supuesto insisto es una plataforma que sólo son juegos indies desconocidos que no interesan absolutamente nadie no tienen nada es un servicio el pobre paz todo esto es el pobre paz todo esto son juegos que tenéis en game pass pero que también podéis tener en x cloud el battleto es que no hay juegos modernos pues bueno está salido hace un par de días como quien dice el blade witch por ejemplo lo que sería proyecto de la bruja de bler y todo eso el bloodstained que os digo yo el crackdown 3 el dark side stress el de hacer es el de motil el defenders destiny 2 por ejemplo el fórmula 1 2019 el fallo 76 el forza horizon 4 bueno el mejor juego de coches de la generación posiblemente también uno de los mejores juegos de conducción de la historia de los videojuegos pues también está incluido lo podréis jugar en el x cloud según esta lista que estoy leyendo también vendría lo que es la saga gears en este caso el primero la ultimate edición el gears 4 y el gear 5 también vendría incluido pero bueno el grande también vendría incluido el halo tanto halo 5 halo halo wars 1 2 lo que es la master chip colección y todo eso bueno no está mal no está mal pero lo dicho todos indies todos desconocidos marvel vs camcom casi nada no nada llamativo por aquí el nieve automata este este no era yo quería que era exclusivo de la peli pero bueno ha salido aquí también el no man's skype lo que sería el ori tanto el primero como el segundo este le tengo muchísimas ganas resident evil 7 un indie de toda la vida nadie conoce este videojuego pero yo pero yo os indico que le echéis un vistazo yo de hecho ahora estoy jugando al resident evil 3 pero bueno el state 2 decay 2 sniper elite 4 shadow warrior 2 street for race 4 este lleva desde el día 1 metido en el game pass acojonante yo de verdad que sentí una envidia por los usuarios de microsoft que no os hacéis a la idea no os hacéis a la idea el día 1 plantado en el servicio pues también lo tendréis en este sistema el tell me why que es un juego que acaba de salir también de momento exclusivo para sistemas de microsoft el cristal oscuro bueno por ejemplo yo que ser el de witcher 3 también está disponible un tal de witcher 3 que es un juego si no lo habéis probado pues está bien ha tenido buena aceptación durante esta generación si os gusta lo que son los tell days pues por ejemplo viene el de walking death y bueno pues cosas del estilo waterland el guerra mundial zeta el jacuzza 0 el jacuzza kiwami pues bueno lo dicho tiene digamos el chupo in hospital que lo tengo por aquí para nintendo switch un juego muy 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 divertido juegos hay vamos a decir que juegos hay para para jugar para no aburrirse que es lo que digo con todo esto siempre que no se trata de ceñirte solo game pass es decir ese servicio es lo mejor que le ha pasado a los videojuegos en muchísimo tiempo en cuanto a servicios incluyendo incluso las tiendas online y todo ese tipo de rollos es de lo mejorcito que ha pasado a los jugadores con este tipo de cosas x cloud que bueno lo que incluye dentro del game pass insisto sin cobro adicional pues este tipo de servicios lo que hace es que los videojugadores vuelvan a recoger un poco aquella esencia a mí es que de hecho me retrotan mucho a la época del vídeo club que estaba todo el día metido y algún día os lo contaré pero estaba todo el santo día metido a ver a qué juegos no había jugado para probarlo este 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 me gustaba mucho uno me lo compraba este 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 y este me ha gustado mucho me lo compraba o al menos lo intentaba por aquella época pues eso es lo que nos traen este tipo de servicio a mí la verdad que me hace bastante ilusión a mí la verdad que me hace bastante ilusión por lo dicho hace que los videojugadores se interesen por más videojuegos este sistema lo que puede ser el término gamer que se utiliza tanto últimamente ese término cobraría sentido por este tipo de servicios porque porque los jugadores ya no se ceñirían a los 45 juegos confiables porque no suelen gastar mucho dinero pues ahora por suerte por poco dinero pues se puede jugar lo dicho a juegos desconocidos que no son triples a como el de witcher 3 el batman ark and night no sé juegos ya ya digo muy del montón por supuesto lo exclusivo de microsoft como ese tal forza horizon 4 y bueno pues lo dicho con todo esto queda así a la espera de que en la caja de comentarios dejéis vuestras impresiones sobre el x cloud lo habéis probado os ha gustado qué tal funciona en vuestros países porque yo no sé si en todos lados seguramente no no tendrá la misma optimización pero bueno ya digo que esto va a ir a largo plazo de hecho esta día no empezó mal no empezó a mal lo que pasa que hay muchas cosas que tiene todavía que mejorar y si esto acaba funcionando pues yo lo digo esto es sencillamente el futuro que le espera a los videojuegos digamos será un grandísimo mercado será un grandísimo mercado el del juego la nube y por supuesto ya lo que es el servicio game pass que va por descontado esto esto va unido lo del x cloud game pass todo esto va unido y lo dicho además pensar en la unión esa lo dicho que ha cabido con electronic arts para jugar a los fifas para jugar a todo ese tipo de juegos pues ahí también pulse y también de hecho el cambio radical que va a sufrir el mundo del juego portátil eso daría para un vídeo aparte pero es que eso va a cambiar totalmente ya lo que son las consolas portátiles y todo eso por supuesto dejando un lado nintendo porque su catálogo el catálogo de nintendo sólo está en nintendo así que hay ya todavía nintendo en ese sentido si tienen mucho que decir pero en el resto de plataformas en el mercado portátil ahora ya va a cambiar radicalmente porque ahora en cualquier dispositivo móvil se va a poder disfrutar de muchísimos videojuegos y lo dicho ya veremos qué tal en el servicio veremos qué tal lo va lo van optimizando con el tiempo veremos si se puede adquirir más catálogo adicional poquito a poco todo eso como siempre pues en la caja de comentarios lo podéis ir dejando que yo os invito a que disfruten mucho de los videojuegos un saludo